El día 20 de abril de 2020 se revisó la medida cautelar del carabinero imputado Capetillo y en esa causa hubo varias diligencias. En primer lugar, se formalizó a otro funcionario de carabinero, un capitán, señor Juan Fuentes, por el mismo delito de obstrucción a la justicia, fue formalizado y se decretó como cautelar un arraigo nacional. En segundo lugar, se revisó la cautelar también del señor Capetillo y pidió a la señora defensora que se dejara sin efecto la firma mensual como también la cautelar de arresto domiciliario. El señor fiscal, don Luis González, se allanó y en definitiva este imputado quedó también con cautelar de arraigo nacional. No puede salir fuera del país. Se aumentó el plazo de investigación por 60 días a contar del día de hoy, a petición del Ministerio Público, teniendo presente la situación en que se encuentra el país y que ha sido muy difícil evacuar algunas diligencias. La defensora señora Gutiérrez y el defensor señor Néstor Gómez se opusieron, pero este magistrado, teniendo presente las diligencias que quedaban todavía sin resultados, es que accedió a esta petición del Ministerio Público.